Decano y los Voodoox, sobre un vino mojado. Decano y los Voodoox, sobre un vino mojado. Decano y los Voodoox, sobre un vino mojado. La corona tiene colores, la cabeza no parecen flores, el pátano se pido en gana. Nada, nada es igual. Todo que es igual Todo daЧ Y mis ojos quedaron igual Que seguido Gracias por ver el video.